Hola, hola, te saludo yo, que alegría me da verte hoy Hola, hola, me saludas tú, tiene tu sonrisa mucha luz Ay, qué bueno es poderte saludar, un día nuevo está por comenzar Ay, qué bueno es poderte saludar, un clase nuevo va a empezar Hola, 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 te saludo, qué bueno es poderte saludar, un clase nuevo va a empezar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video